Un aparatoso accidente se presentó en zona rural del municipio de Trujillo, dejando como resultado una persona muerta y tres más con heridas de consideración. Según la hipótesis que se tiene, el accidente se produjo por culpa de un enjambre de abejas africanizadas que atacaron a los ocupantes del vehículo campero Willis de placas HJJ 535 de Tuluá, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara rodando por un abismo de aproximadamente 70 metros. La persona fallecida fue identificada como Guillermo León Osorio Flores, de 61 años. En el mismo hecho resultaron lesionados con múltiples picaduras en el rostro, en el cuello y en la cabeza, el agricultor Guillermo Morales, quien fue trasladado a la clínica María Ángel de Tuluá y Miguel Zapata, quien presenta picaduras en la cara, en el cuello y en el labio superior. Asimismo resultó atacado por las abejas Víctor Hugo Mora, quien conducía el campero accidentado, por lo que fue atendido inicialmente en el Hospital de Santa Cruz de Trujillo.